Homicidio doloso, esta es la tendencia histórica, aquí están los años 2015, 16, 17, 18, 19, 2020. La línea roja es el inicio de la administración, la tendencia histórica sería esta. Uno de los datos relevantes es que se ha logrado romper la tendencia histórica. Ahora ratificamos lo que hemos dicho anteriormente, hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Es cierto, tiene un comportamiento errático, pero vale destacar, este es el mes de noviembre, noviembre del 2019, diciembre, enero y febrero. Es decir, tenemos ya tres meses con una baja sostenida, así sea de manera marginal. Pero si vemos el conjunto, aquí estaría, aquí estamos en este momento, esta es la diferencia con la tendencia histórica. No podemos sentirnos satisfechos, obviamente, con estos resultados, pero nos permiten ratificar que la estrategia es correcta para disminuir el homicidio doloso. Adelante con la siguiente. Bueno, perdón, la anterior, vale la pena, este es el pico histórico. Si comparamos la cifra más alta, podemos claramente inferir la baja que hay a partir de la estrategia del primero de diciembre. Adelante, por favor.